¿Qué es la desobediencia y la infidelidad? En este capítulo Moisés continúa su advertencia al pueblo con relación a los asuntos esenciales que ellos deberían seguir antes de entrar en la tierra de Canaán. En los capítulos anteriores, él hizo serias advertencias contra la desobediencia y la infidelidad. Ahora Moisés va a enfatizar cuatro principios que Israel había aprendido en la escuela del desierto. Primero, Moisés advierte sobre la importancia del pueblo recordar del Señor y de todos sus hechos poderosos que había hecho por ellos. Dios desea conceder bendiciones a su pueblo. Sin embargo, corrían el peligro de olvidarse de él cuando estaban en el deleite de las bendiciones. Olvidarse deja de lado toda la fidelidad y comunión con el Eterno y aquello que era para hacer beneficio se transforma en una maldición. Por eso, tengan cuidado de no olvidarse del Señor, Dios, dejando de cumplir sus mandamientos, sus juicios y sus estatutos que hoy les ordeno, dice el versículo 11. Según el texto comienza resaltando la importancia de la obediencia a Dios por medio del cumplimiento de todos sus mandamientos. Es dicho que si el pueblo era fiel en ese punto, ellos tendrían vida, fertilidad, tomarían posesión de la tierra que el Señor prometió sobre juramento a los antepasados. Y por medio de ese consejo, Dios quería dejar claro para Israel que él requería entrega completa del pueblo en todos los aspectos de la vida. En tercer lugar, hay una recomendación para el pueblo para humillarse. Ellos deberían entender que no era por sus propios méritos que estarían por poseer la tierra prometida. Era únicamente por la gracia y misericordia del Señor. Él los había humillado para que comprendiesen que el ser humano no vive solo de pan, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. De hecho, esta actividad sería un remedio contra el orgullo, que podría culminar en el olvido del Señor y en un actuar en la vida de ellos de una manera independiente. Cuando Dios pone a prueba, Él quiere al final hacernos el bien. Cuarto, ellos deberían ser gratos, agradecidos por todo lo que Dios hizo y estaba haciendo por ellos. La gratitud era demostrada por medio de la alabanza, como también por medio de la obediencia. Algo crucial en este principio es que Él es antónimo de pecado, de murmuración. Diferente de murmurar, hay una invitación de Dios para que su pueblo practique acciones de gracias, como resultado de las promesas cumplidas del Señor. Con eso podemos nosotros tener cuatro lecciones más para nuestra vida de hoy. Vivir como si estuviésemos constantemente en la presencia de Dios. Para no olvidarnos de Dios, que Dios da la bendición, es crucial que recordemos de esa bendición en la primera hora de cada día y de Él durante todo el restante del día. Vivir en obediencia a aquello que Dios nos pide. La práctica trae felicidad, satisfacción y vida. Reconocer la dependencia de Dios, entendiendo que sin Él la vida pierde sentido, pierde sabor. Por eso, amigo, entrega tu vida a Jesús. Seamos agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho y hace. Y practiquemos el hábito de adorar y de alabar siendo más agradecidos. Señor, gracias. Gracias por la vida originada por ti. Gracias porque la mantienes. Gracias por la familia, por la salud. Gracias por tantos hechos poderosos actuante en nuestra vida. Danos un espíritu permanente de gratitud que se refleja en una conducta que armoniza con tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y si alguno está necesitando, esperando, aguardando una respuesta especial, una situación que debe ser resuelta, que tu misericordia y tus promesas se cumplan una vez más en todos. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por la compañía de hoy. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.